En Santander, porque en Huaca, la policía encontró una caleta con granadas que al parecer pertenecía a organizaciones al margen de la ley que operaban en esta zona. Un campesino que araba la tierra en la vereda Cisota Alto del municipio de Huaca, en el oriente de Santander, descubrió entre las piedras esta caleta con más de 50 explosivos en su interior. Encontramos más de 50 artefactos explosivos que en la modalidad de caleta estaban abandonados. Las granadas, de varios calibres, estaban en estado de descomposición y pertenecían presuntamente a grupos guerrilleros que operaron allí hace más de 20 años. De acuerdo al estudio técnico realizado por nuestros investigadores y expertos en explosivos, estamos hablando de unos elementos que llevaban más de 20 años guardados allí. Estaban bastante deteriorados, pero por la misma razón se vuelven inestables y son un peligro para la sociedad. El personal antiexplosivo de la policía de Santander procedió a retirar los explosivos y a detonarlos en un lugar seguro para erradicar la amenaza de peligro a los campesinos de la región. Los desarticulamos, los desactivamos y procedimos a la destrucción de los 50 elementos. No tenemos ya ningún riesgo en este sector, gracias a la comunidad por informarnos de estas situaciones. Los técnicos realizaron búsqueda en la zona para confirmar que no hubiesen más caletas en la región. ¡Gracias!